www.feyyaz.com ¿Se quitan hablando? ¿Pero en serio? Sí, sí, sí. Están cercados. Están atrevidos. ¿Qué onda? Están siempre rateando a ustedes, ni entran, ¿no? ¿Dónde vas? En el colegio, amigo. Es broma de luna-viernes. Hoy es sábado. ¿Qué nerd? ¡Ah! ¡Toma! El único. Mirá quién está en la puerta. Otro colgado más. ¿Qué haces acá? Es tempranito que llegaron, ¿eh? Tienen ganas de estudiar, parece. Sí. Hoy es sábado. Hoy es sábado, profe. Hoy es sábado. ¿Qué playa? No es terónico delgado. Él también. Él también me quedó delgado. Hasta un nerd. Gracias. Mirá, impresioné malísimo. Sí, me parece. Igual... ¿Qué es eso? No hay un... No hay un... No hay un... Yo propio otra vez. ¿Qué es eso? ¿Otra vez, profe? ¿Vamos atrás? No pise con el tema del fantasma. No pise con el tema del favor. Pero profe, el fantasma no tiene. Debe tener alguna nena. No tiene hija. No tiene hija. Pero es medio raro. ¿Vamos? Es medio raro. ¿Quieren el problema de entrar? Sí, con la puerta. ¿Es abierto? Sí. ¿Están abiertos? 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 ¿Por acá se puede entrar? Yo le dije que era lo del fantasma de la dama de blanco. A lo mejor el mario tiene una de blanco. ¡Pero no tiene nada! Ahí no empiezo con el tema de los fantasma. ¿Están abiertos? No le estamos diciendo la verdad. ¿Usted es sordo? Sí, sí. ¡Mate la razón! ¡Mate la verdad! 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 Ya se fue, hagamos una cosa chicos, cada uno vuelve a su casa, no podamos meternos. No, pero Tomás, se metió adentro. ¿Cómo que se metió adentro? Bueno, hagamos una cosa, vuelan a su casa, no podemos estar dando vueltas. Tomás es un amigo, ¿todos o nada? ¿Nada? Nos dividimos. Cuatro por allá, tres por allá y uno por arriba. Vení Matías, nosotros vamos a hacer una cosa, nosotros vamos por aquel sector. Ustedes vayan por el pasillo. No, nosotros vamos por el pasillo y ellos por allá. Vale. Cualquier cosa, gritan y le decimos que estamos haciendo un trabajo plástico. ¿Está? Me manda la atención. ¿Todo de la atención? ¿Todo de la atención? ¿Todo de la atención? ¡Todo de la atención! Tomás Tomi Tomás ¡Bua! ¡Bua! ¿Qué haces, tonto? Te estábamos buscando Bueno, ¿qué querés? Me fui al baño ¿Pero qué haces acá? Vamos, dale, dale Me fui a hacer una piscina Claro ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero vamos! ¡Pero no estás buscando! ¡Vamos, no importa! ¡Vamos, vamos! Vamos a ir creando con ese ruido ¡Vamos! ¡Escuchaste de esos ruidos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya nos volvamos! ¡Hala, para! ¡Ahhh! ¡Ah, ya, ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Cómo van a hacer así? ¡Ey! 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 ¡Vale, no te susten, no te susten! ¡No corran! Esperen, esperen ¡Ey! 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 ¿Está bien? ¡Ey! 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 ¡No se me cortó el vino! ¡Ya la van ardiendo! ¡Cheminde! ¡Más! ¡Ey! ¡Krafta! ¡Krafta! ... ¡Ten bien! ¡Vamos, Mat Verf! ¿ques 집ista? ¡Quién es que cierra los compañeros de la deja de irme. ¡Fuera, hearme! Cuerto... Por favor, bien me haces si vayan a hacerlo. Qué мне haces Javier Fuego al lado esto ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!